¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo voy a comentar un par de vídeos que han salido ya hace una semana, detalladamente. Bien, en uno de los vídeos que se subió en todos los canales oficiales de Pokémon, se revela a Marsadou. Sin embargo, este vídeo no muestra realmente detalle alguno acerca de este Pokémon, pero ya hay varios sitios web en los que se ha publicado bastante información acerca de él. Por ejemplo, va a ser de tipo Lusa Fantasma y va a tener la habilidad Espectro. Además, tendrá un movimiento característico, el cual se llama Robasombra. Un movimiento de tipo Fantasma con una potencia de 90, una precisión de 100, que puede atravesar sustitutos y lo que hace es robarle todos los cambios positivos de todas las estadísticas al Pokémon objetivo. Sin embargo, si Marsadou fuese a tener más de 6 aumentos en alguna característica, pues no se la puede robar al rival. Además, Marsadou va a tener su propio Cristal Z. Se llamará en inglés Marsadium Z. No sé todavía cómo se llamará en español. Supongo que se llamará Marsadustal Z. Y puede convertir el movimiento Robasombras en un movimiento llamado Constelación Robaalmas. Este movimiento tiene una potencia de 195. Sin embargo, ya pierde ese efecto que tenía Robasombras de robar los cambios positivos en las estadísticas del rival. Pero es que entonces ya sería exageradamente setado. Ya sería demasiado. Y acerca de las stats de Marsadou, bueno, tiene 125 en ataque y en velocidad, 80 de defensa y en el resto, 90. Un Pokémon bastante poderoso para el aspecto que tiene. Que por cierto, una cosa. No sé si os habréis fijado. Aunque no tenga nada que ver con Spur, no se parece demasiado a él. Es que tío, me parece putamente parecido. Solamente que de color negro y de tipo lucha fantasma. Es que es putamente parecido a Spur, tío. Es que es putamente parecido. Además de esto, también ha salido el tráiler de la película Pokémon de 2017. Se llama Pokémon I Choose You. Pokémon, te digo a ti. El protagonista de la película es Asketchum, naturalmente. Y va a tener dos acompañantes que nunca antes habíamos visto. Un chico que se llama Souji y va a tener un Lucario. Y una chica que se llama Makoto y va a tener un Piplu. Esos dos acompañantes hacen que muchos pensemos que pueda haber un remake de Diamante y Perla. Y oye, ¿por qué no? Podría verlo, pero sigo pensando que es muy pronto para andar haciendo suposiciones. Yo creo que habría que esperar bastante. Y no es momento de hacer afirmaciones rotundas, ni mucho menos. Además, aparecerá un anciano que se llama Bungie. El cual es un investigador de Pokémon. El cual ha estado bastante tiempo detrás de Ho-Woo. Y por cierto, hablando de Ho-Woo, al principio del tráiler aparece pasando delante de Ash. Esto nos hace recordar la famosa escena del primer episodio de Pokémon. En el cual Ash puede ver a Ho-Woo. Que fue el primer Pokémon legendario que apareció en el anime. Y encima fue el primer Pokémon adelantado. Pero que extrañamente, nunca ha tenido un papel sumamente importante. Ni en ningún episodio, ni en ninguna película de Pokémon. O sea, los episodios, Ash le ha visto un par de veces. Y se han contado varias historias sobre él. Y se le ha visto en flashbacks. Pero realmente nunca ha aparecido en un episodio y ha tenido un papel importante. Y en las películas lo mismo. Posiblemente ahí, en esas presentaciones que se ponen en las películas. Hablando sobre el mundo de los Pokémon. Y se van viendo varios Pokémon, generalmente legendarios. Ahí me parece que apareció... No sé, tampoco me lo sé ahora mismo todo de memoria. Pero bueno, da lo mismo. Que nunca ha tenido ahí un papel importante. Ni en ningún episodio, ni en ninguna película. Pues bueno, parece ser que esta película va a ser la excepción. Pues Ho-Woo va a vivir en el monte Tensei. Y Ash y sus acompañantes parece ser que van a buscarle. Y este anciano, pues seguramente va a hacer algo al respecto. Además de eso, el Pokémon Marshadow, del cual he hablado al principio de este vídeo, también va a aparecer en esta película. Por lo visto, va a serles de ayuda a Ash y a sus compañeros. Y respecto a que esta película podría ser un pequeño guiño hacia un remake de Demand y Perla... Sí, la verdad es que da un poco que pensar el ver que ponen ahí dos acompañantes que nunca me habíamos visto antes. Cada uno con un Pokémon de Sinnoh. Pokémon de Sinnoh bastante característicos. Porque Lucario es un Pokémon adelantado. Que encima fue protagonista en la película de Lucario y el misterio de Mew. Y Piplup, pues por ser el Pokémon acompañante de Maya durante toda la serie de Diamante y Perla del anime de Pokémon. Quizás todo esto simplemente se ha hecho para recordar aquí un poco todo lo de Sinnoh. Porque es que ya queda muy atrás en el tiempo. Quizás se haya hecho por eso. Y yo creo que que hicieran ahora mismo un remake de Diamante y Perla podría estar bastante bien. O sea, los remakes de Joven, por ejemplo, que estaban también un tanto atrás en el tiempo, pues tuvieron muchísimo éxito. Yo creo que uno de Diamante y Perla podría estar genial. Básicamente es que a mí Sinnoh me encantó. Yo me acuerdo de cuando estaba esperando por Pokémon Perla y Diamante... Y qué recuerdos, en serio. Es que... Te pones a pensarlo y te das cuenta de que ya tiene 10 años el juego. Es que para mí ha sido la mitad de mi vida, literalmente. Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, un remake de estos para 3DS a mí me encantaría. Yo, sin lugar a dudas, me lo compraría. Pero habrá que esperar, no sé. Yo creo que sí. Sí, esta película nos lleva a pensar esto, pero no sé. Yo creo que es insuficiente. Necesitamos todavía muchas más pruebas para poder decir que pueda haber un remake de Diamante y Perla. Yo aún necesito ver más. Pero vamos, la posibilidad de que pueda verlo no se descarta. Y así de paso, pues, volverían los gimnasios de los Pokémon y tal. Porque algo que no gustó nada de este último juego, Pokémon Foreruna, fue eso de que ahora fueran pruebas. Hay mucha gente a la que le gustó, pero a muchos les tiro para atrás. A mí, por ejemplo, no. Pero hay gente que sí. Así que no estaría nada mal que hicieran un remake de Diamante y Perla y regresasen otra vez los gimnasios. Pero bueno, yo sinceramente espero ver más cosas. Y me encantaría que hubiera un remake de estos juegos. Aunque bueno, en teoría ya hay uno que es Pokémon Platino, pero nada. Uno de Diamante y Perla para 3DS sería la leche. En serio, estoy de esta cámara hasta los cojones. Estoy hasta los putos cojones. Es que desde que utilizo Windows 10 me va como el culo. Pero, en fin, que no deis por hecho cosas cuando realmente todavía es muy pronto para hablar. Porque solamente tenemos esto y ya lo he dicho antes. Necesito ver mucho más. Y aparte de esto, pues, mucha gente lo está aprovechando para hacer clickbait. Y me parece una cosa bastante triste. Pero bueno, pero hay que esperar para ver. En fin, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.